ok entonces estilo marcha lo que pasa es que yo te lo dije del principio uno entiende desde el principio uno yo te lo dije a ti me gusta andar con tres mujeres atrás no te quille entonces no puedes el alas y la cela te doy una galleta a ti le doy una galleta a ella porque dime tú la pongo a pelear porque me gusta ver a gente peleando de ahí entiende te digo marcha tráeme mujeres entiende te saque un cibi toma marcha tu cibi búscame la mujer ahora tú estás y que no que tú no va a buscar mujeres llévate de mí te dice gente mi loca de esta llorando dice que tú va a abortar tú no está entendiendo es el malvado tuyo el que la prende el malvado ahora no hay otro más malvado que el malvado este entiende y estoy triste se murió joder me entendiste yo no le ando cogiendo cuento a nadie para que te claro mi mente solamente mi mente sabe yo no quiero hijos si el hijo mío sale ahora mismo yo le digo ponga el de 30 maldito hijo y lo mato si no me gusta cómo sale si sale maricón que es yo más huevo y esto es para ustedes de la gente que a mí me están juzgando porque yo quiero votar pero ustedes no saben todo lo que yo estoy pasando ustedes no saben las mujeres que yo he tenido que pierde esa guagua y de la hombre trayendo una mujer y aquí en mi casa no me respeta y a mí me están juzgando porque yo quiero abortar para su información si usted no sabe lo que yo he estado viviendo si usted no sabe mi situación y si usted no sabe de dónde yo vengo usted no puede venir a meterse en mi vida y también tengo pila de gente que a mí me está haciendo daño sin yo ni siquiera dirigir una palabra